Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social ha emitido un comunicado donde ha informado cómo es el proceso, que se trata de un programa nacional que aporta el 80% el Gobierno Nacional y que administra la provincia y que ejecuta el municipio. En ese marco se ha aclarado que la provincia no está deudando de lo que existe en este caso. El último aporte ha sido de 11 millones por parte del Gobierno Nacional en abril y que en base a ese aporte se ha hecho efectivo tanto en mayo como en junio. En el caso de junio, las dos cuotas que se pagaron de manera conjunta en el marco de ese programa. Hacia adelante y para la gente que espera la tarjeta, ¿qué se le dice? Bueno, en principio lo que se aclaró es que la provincia en este caso ha emitido un informe y que no está deudando ningún depósito correspondiente, pero por otro lado se está negociando con las autoridades nacionales una prórroga respecto de cuál va a ser el monto definitivo de esa tarjeta porque estamos convencidos que ha quedado desactualizado y así lo ha informado el Ministro Pasadarín en relación a esto. Ese monto, como en otras provincias, ya es de 80 pesos. En Córdoba, Capital incluso, se ha negociado también un monto superior a ese establecido en lo que es la ciudad de Río Cuarto y en ese sentido lo que se ha aclarado en relación a esto. Nosotros estamos desarrollando por parte de la provincia muchísimos otros programas tanto de niñez y de ancianidad para grupos vulnerables que se vienen ejecutando independientemente de ello y que están cumpliendo, en el caso de Río Cuarto, un aporte mayor a los 5 millones de pesos anuales donde más de 10 instituciones de la ciudad vienen recibiendo por parte del Ministerio de Desarrollo Social lo que tiene que ver con grupos vulnerables de ancianidad y niñez aportes en esta materia.